¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los espectadores de Canal 33. En este caso les saludamos en directo desde la estación del AVE de Atocha. Aquí, como hemos estado en alguna ya otra ocasión, bueno, pues se está celebrando, se acaba de inaugurar hoy, pero estará hasta el próximo 12 de marzo la Feria Esotérica de la Estación de Atocha. Una feria que celebra en este caso su vigésima edición, es decir, 20 ediciones que lleva ya. Bueno, ¿qué nos ofrece? Pues un lugar lleno de paz, alegría y sabiduría. Y más de 40 stands donde encontrar lo inimaginable. Dos puntos importantes de esta feria esotérica de Atocha. La entrada es gratuita. En horario de 10 de la mañana hasta las 21 horas. Y vamos a echar un vistazo. Nosotros vamos a adelantarse en la feria esotérica de Atocha. Vamos a pasar un rápido visual. Acompáñennos en los próximos minutos y vemos que tiene esta feria esotérica de Atocha. Para ello, nadie mejor, para explicárnoslo, en este caso, bueno, pues la responsable, la directora de esta vigésima edición de la feria esotérica, Rosa María Fernández. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con la feria recién salida del horno, por así decir, que se ha inaugurado hoy mismo hasta el 12 de marzo. Pues sí, gracias a Dios. Ya estamos aquí, como siempre, en marzo y en octubre y con toda la energía. Con toda la energía, ¿qué decís? Un lugar lleno de armonía, de paz y sabiduría. Entrada gratuita, decíamos, dos puntos importantes, un amplio horario y todos los días abierto. Pues estamos desde hoy, que es día 2 hasta el día 12. La entrada es gratuita. Tenemos infinidades de actividades y una cosa nueva que hemos traído. La primera edición de fotografías paranormales. Tienes ahí un museo que hemos hecho. Un museo de fotografías paranormales, digno de cualquier programa de Oscars, de estos de televisión, de cuarto milenio, de quinto, de sexto. Novedades. Yo leía en una nota de prensa más de 40 stands. Bueno, son en total 46 stands los que hay. O sea, superáis el récord a vosotros mismos. Pues sí, la verdad es que tenemos que hacer muchas filigranas porque estamos dentro del jardín, o sea que más espacio no podemos abrir. Pero bueno, muy contento. La gente está encantada de venir aquí. El público se lo pasa muy bien, está feliz, en armonía. Y te va a encantar la exposición de cosas paranormales, de cosas, bueno, muy diferentes. Yo invito a todos ustedes que además de verlo por televisión, vengan aquí. ¿Quién no sabe dónde está la estación de Atocha? Disculpa, se me olvidaba una cosa. Además, este año tenemos una cosa novedosa. Y es que la gente que venga, tú también tienes que hacerlo. Rellenáis un papelito y haremos un sorteo que vamos a dar una noche en un hotel con desayuno incluido. El día 12 se hará el sorteo. Para dos personas, veo aquí, ¿no? Y un punto importante, horario ininterrumpido, desde por la mañanita hasta por la noche y entrada gratuita. Entrada gratuita, va a haber actividades como enseñar a hacer jabón, perfumes, cremas para la cara, que también son gratuitas. Y con las conferencias de lunes a jueves gratuitas. Y luego el fin de semana, 3 euros simplemente. Y otro tema sin duda importante, que decís, no hace falta el que quiera algo de astrología, una consulta de cartas, tal, no hace falta cita previa. Pues no, cada uno tiene su espacio, su stand y bueno, pues las personas que vengan no necesitan cita. Pues Rosa María Fernández, muchas gracias por atendernos y vamos a echar un vistazo. Gracias por atendernos. Estáis en vuestra casa y muchísimas gracias. Gracias. Vamos a echar un vistazo, acompáñennos, porque vamos a visitar, estamos en directo, canal 33, 7 y 27 minutos de la tarde. Bueno, y vamos viendo, vamos echando un vistacillo. Pues ahí está, la vigésima feria esotérica de la estación de Atocha, la estación del AVE. Y sorpresa, sorpresa, bueno, esto no es que sea un programa de Antena 3, pero sorpresa que nos encontramos con Doris, del círculo mágico de Doris. Bueno, ¿qué les voy a decir yo de ella? Ya la conocen ustedes. Es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Enrique? Buen día al cámara Rubén. Encantado de verte en el medio ambiente, ¿qué se puede más este invernadero de la estación de Atocha? Es increíble. Y en este caso lleno de magia, magia y energía. Yo estoy, vamos, como en mi salsa, porque claro, evidentemente, si una profesiona de esos temas, ¿cómo no voy a estar en mi salsa? Y tengo muchas novedades este año en mi stand. Tengo que decir y saludar desde aquí a todos los seguidores del círculo mágico de Doris, y sobre todo a todos los seguidores, evidentemente, canal 33, que se ve muchísimo, me costa. No te puedo imaginar cómo ya la gente me para por la calle. Ay, Dori, ¿qué te he visto en el canal esta mañana mismo? Una señora aquí. Bueno, ¿qué voy a contar? Es que me gusta contar un poco. Bueno, porque como dice, decía Lolita, ¿no? Desprendes energía blanca. Eso es, mi querida amiga Lolita, que muy pronto, mira, ahora que me recuerda Lolita, me llaman. Oye, ¿cuándo vas a poner el programa? Bueno, pero a ver, vamos a ver, que tenemos el tiempo muy limitado. Novedades en este tu sitio. Este mi sitio. Bueno, quiero decir que pronto estará el programa de Lolita. Bien, tenemos, este año tengo como heredad mi perfume. Por fin, como las estrellas, tengo mi perfume. El perfume Doris. Este perfume son con una esencia que a mí me han dado una suerte bárbara y que sirve en general como para todos. Entonces la gente se pone el perfume y proyecta muchas cosas positivas. ¿Quieres que te ponga un poquito a ti? Pero, ¿es de mujer o es unisex? Es unisex. Esto lo puede, porque una, la suerte es para todos y el perfume está hecho de manera que sirva para todos. Luego, en los mismos perfumes, que es el perfume de Doris, hay también tres perfumes que ya están especialmente para algo. Como, por ejemplo, este es para suerte, el trabajo y el dinero. Este otro es para el amor. Verás que lleva la fundita roja. Rápidamente, más novedades, Doris. Eso, y más novedades. También la contaminación electromagnética que nos preocupa muchísimo. Sobre todo en las grandes ciudades. Transformadores de alta tensión, radares, antenas de telefonía móvil, wifi, ordenadores, cansancio, hackeo, casi insomnio. Y protege, evidentemente, las piedras matitas y mantadas de todo. Por lo tanto, esto como novedad lo traigo y la gente tiene que protegerse contra la energía electromagnética. Y vemos un Buda. Y ves un Buda. Este Buda me lo ha regalado Mari, que es un Buda más precioso, y hoy está de estreno. Bueno, hoy está de estreno, porque hemos abierto... Bueno, y estamos de inauguración. Estamos de inauguración, evidentemente. Así que, todo esto y muchas cosas más, como por ejemplo, estos rodios, que son todos unos amuletos, que a la gente le encanta llevar su amuleto. Este es un momento de llevarlos, se los ritualizo y se los preparo a toda la gente. Así que, por favor, que vengan a visitarnos todos los días de esta semana y la que viene. Hasta el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo estamos. Y vamos a hacer un recorrido que tenemos gente muy interesante en la feria. Pues venga, vamos aquí. Vamos siguiendo. Vamos a interrumpir un poco. Y perdonad, voy a interrumpir en un momento. Aquí estamos con Vicente Alarcón. Perdón, mil perdones. Vicente Alarcón es un gran maestro. Y dino rápidamente qué es lo que estás haciendo aquí. Pues aquí estamos haciendo consultas de tarot evolutivo y además estamos haciendo también registros acásicos y limpiezas de la obra, que es una cosa muy importante. ¿Y la primera vez que vienes? La primera. Nos estamos estrenando, Doris. No va a ser ni la primera ni la última. Eso espero. Y sobre todo la feria esotérica. Gracias, Doris. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Bueno, ya sabéis que Vicente también. Hemos tenido un programa con él, que ya ha estado también en el Canal 33. Y ahora tenemos aquí a alguien que yo conozco muchísimo. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, tú sabes que mi familia es como la saga de los que salían en televisión con él, este como era. Los que tenían poderes. Bien. Él es mi hermano. Fíjate, tenemos al hermano de Doris. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que vienes también, ¿verdad? Sí. Sí, sí. A la feria de Antocha he venido de alguna forma muchas veces en plan de visitante y de estar contigo a ayudarte y tal. Pero ahora vengo en plan profesional. Yo siempre digo que somos como la familia, Adán. Mi hermano también tiene don, tiene poderes. Ha venido también a echar también el tarot, la evidencia, hace muchísimas cosas. Y seguimos por aquí recorriendo las 7. ¿Estáis hasta las 9? ¿7 y 31 minutos de la tarde? Estamos hasta las 9. Y vamos a ir aquí, que fíjate... Pero todos los días, me comentaba la directora Rosa María, todos los días, incluidos sábados, domingos, entrada gratuita. Sí, exactamente. Y además, fíjate, todos los años tenemos una asociación madrileña contra la salud integral. Y hoy está con nosotros también Enrique Rodríguez Mirón. Él posiblemente sea también, y va a ser patrocinador, estoy convencida, del programa artístico mágico de Doris, porque es su terapia la hace aquí en Madrid. Sí. Y cuenta las terapias que haces aquí y las terapias que haces ahí en el... Pero muy rápido, porque tenemos poquísimo tiempo. Sí, pues aquí las terapias son muy variadas, pero básicamente hacemos masajes faciales, masajes de espalda, hacemos reikis de distintos tipos, masaje metamórfico, trabajamos con cuencos, trabajamos con equilibradores de chakras, préndulo universal, masajes de espalda relajantes, es decir, un abanico muy amplio para el bienestar de la persona. Y supongo que hacéis, evidentemente, tratamientos personalizados con tanta herramienta, ¿no? Por supuesto, siempre tratamientos personalizados, buscando la necesidad de la persona y satisfacerla y que recupere la salud lo antes posible, que se sienta bien y feliz. Enrique, yo voy a comentar a mi jefe, al director, a Enrique también, que vaya a verte, porque allí se estresa mucho, porque yo siempre voy al plató, están rodeados de energía electromagnética, de esto... Pero son energías positivas, muy positivas. Yo estoy convencida que sí, porque allí se respira tranquilidad y armonía, pero necesitas, para el estrés, que te pongas en mano de Enrique Rodríguez. Enrique. Será un placer atenderle. Enrique, vamos a estar encantadísimos de verte también, que haga una publicidad, patrocinador del programa Círculo Mágico de Dori, que va a ser algo estupendo, porque en el programa Círculo Mágico de Dori lo que pretendemos es hacer feliz a las personas y sobre todo sanar y curar. Muchas gracias. Gracias a vosotros por atenderme. Seguimos nuestro recorrido. Gracias, Tocayo. Nada, nosotros continuamos el recorrido por esta vigésima, la edición ya número 20 de esta feria de Atocha, ¿no? Comentábamos y además con récord, 46 stands. Totalmente, 46 stands y vuelvo a repetir que estamos desde hoy día 2 hasta el día 12, el horario siempre por la mañana a 10 y media hasta la hora de la noche. Y ahora estamos en un stand muy especial porque es también patrocinado en nuestro programa, que es el stand de ELEGUAC. El ELEGUAC, además, recordemos que Madrid tiene una tienda impresionante, de verdad, es para verla en el centro de Madrid, a unos metros de la Puerta del Sol, en la calle Pontejos. Así es, en la calle Pontejos. Además, yo siempre digo que calidad-precio como ELEGUAC nadie, pero de verdad que sí, porque allí puede encontrar una piedra por dos euros, puede encontrar una cosita hasta por tres. Bueno, vuelvo a repetir de nuevo, de hecho la cámara está cogiendo incluso los precios que son asequibles para todo el mundo. Tenemos poco tiempo, vamos a seguir el recorrido. Vamos a seguir, de verdad, hay que visitar esa tienda espectacular, una fachada espectacular, un escaparate en la tienda, en la calle Pontejos, ¿no? Y solamente libre. En la calle La Paz. La Paz. Ah, de La Paz, es paralela. En la calle La Paz, exactamente. A unos metros de la Puerta del Sol. Exactamente, muy cerca. Queríamos entrevistar a Mario, pero ha ido a cambiarse de camisa, y le digo, ¿cómo se te ocurre cambiar toda la camisa? Bueno, continuamos el recorrido y luego, si no nos da tiempo, volvemos a pasar por aquí. Vamos a continuar el recorrido porque el tiempo, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues continuamos en esta feria. Recordamos, estamos en la estación de Atocha y esta es la vigésima edición de la feria esotérica. Un lugar de paz, armonía, sabiduría, evidentemente, y con los mejores profesionales. Evidentemente, estamos pasando por un estanque, Shaker, Ángeles, estamos con Lorena, que es Tarot, que es muy buena también, estamos donde unas piedras que son imantadas, que también sirven un poco también para el tema del agua, o a cargar el agua, estamos también en un sitio donde ella hace muy buenas limpiezas también de Laura, Paloma Torre, el Tarot, también muy buenas profesionales, y Ana Rosa Cobo, que ya a Ana Rosa Cobo conocemos todo. Rosa María Cobo. Rosa María Cobo, efectivamente. Y ahora vemos ahí un stand que ahora de nuevo está aquí, que sería ese stand de aquí, que el stand, la Santería La Milagrosa, la Santería Milagrosa... Santería La Milagrosa y Museo del Tarot. Exactamente. La Santería Milagrosa en otros años sí que ha venido aquí a la feria, por unas circunstancias no han podido venir y demás, pero este año de nuevo está aquí con nosotros. Suele haber aquí una chica que le iba a entrevistar, le iba a hacer alguna que otra pregunta, pero bueno, sabéis que la Santería Milagrosa está en Madrid, evidentemente tiene el Museo del Tarot, y que podéis venir a la feria y cualquier cosa que haya aquí, como velones, baños, incienso, etc., podéis... Vamos a seguir avanzando, porque creo que vamos a tener otra de las conocidas de tu equipo, ¿no?, de tu televisión. Sí, Rosa Vidal tenía que estar hoy aquí, pero está de viaje, está en Finlandia, no sé dónde se ha ido, hay que ver que me ha mandado una... este es el sitio donde Rosa Vidal pasa también sus consultas y demás, pero que no viene hasta mañana. Recordemos que es una de las mejores numerólogas, ¿no? Y además, no solamente numeróloga, una de las mejores, sino el tarot evolutivo es única. Le llaman la gran señora, ¿cómo le llama David Escalante?, la gran señora del tarot evolutivo, algo así. Rosa, qué pena que no estés, porque tú teníamos que entrevistar, ¿vale? Bueno, ahí tienen la imagen de Rosa. Continuamos el circuito, y de verdad, pueden ustedes pasar por aquí, entrada gratuita, todos los días, todos incluidos los domingos, de 10 y media a 9 de la noche, y hay muchas cosas que ver y sentir. Evidentemente, bueno, aquí tenemos también, que muchas veces no hemos tomado, pero productos del Tiber y de Nepal. Un gran amigo mío, hola, namasté, namasté, mi alma saluda a tu alma, gracias. Bien, y vamos ahí con un gran colaborador también del programa y sobre todo también del Circo Mágico de Dori, que es un patrocinador, que es evidentemente nuestro Pedro, nuestro Pedro Gutiérrez. Nuestro Pedro Gutiérrez. Que le saludamos en una edición, el año pasado, en la anterior edición que estuvimos por aquí, saludábamos a Pedro. Exactamente, pues ¿cómo no le vamos a saludar ahora? Evidentemente vamos a su stand, que está aquí, seguramente está ocupado, pues casi siempre... De vez en cuando algunas plantas, recordamos que estamos en el jardín este tropical de la estación de la Veda Tocha, un lugar impresionante. Yo me alucino, ¿tú te crees que en pleno centro de Madrid, con esta energía, es como si estuviéramos en el trópico? Es increíble, ¿no? Continuamos el recorrido. Ay, ven aquí, ven. Este señor es el de Leguá, que había ido a cambiarse la camisa. ¿Ya te cambiaste la camisa? Ya me cambié la camisa. Hemos pasado tu stand, hemos estado viendo... Una chica muy amable, nos explicó dónde estabais. Eso es. Bien, pues ya que lo hemos cogido así aquí de paso, bueno, dinos, la tienda que tenéis aquí en Madrid está en la calle. En la calle de la PAN, número 6. Y para el artículo mágico de Dori, ya que también hay patrocinador, ¿qué podemos encontrar esa tienda? ¿Qué es lo que hacéis allí? En fin, todo. Bueno, nosotros a veces decimos que tenemos un poco un surtido de todo. Tenemos minerales, productos esotéricos, libros, tarot, amuletos en plata y todo para el mundo del esoterismo. Velas. Tengo que decir, y me consta, porque además una amistad con él hace mucho tiempo, pero yo que sigo todos los productos de muchísimo tal, siempre digo lo mismo. Y no es un eslocan, pero es que es cierto. Calidad-precio en el Leguá. Unas piedras impresionantes. Y una tienda, ahora lo digo yo, una tienda impresionante a escasos metros de la Puerta del Sol. Sí, sí, ahí, detrás, justo de frente al teatro. Es calle de la Paz, ¿no? La calle de la Paz, no, de frente al teatro Albeniz, más o menos, por ahí estamos. Y luego aquí en la feria, que sabes que tenemos este año como boom, la billetera magnética. Ah, es verdad, es una billetera magnética. Que atrae el dinero, entiendo. Que atrae el dinero, que estamos con la crisis y que todo el mundo quiere dinero, dinero, dinero. O el amor. O el amor también. Bueno, cualquier cosa que en esa billetera se ponga, sea una foto de alguien que no te quiera y quiera que te quiera, la pone en la billetera. Que queremos también que se multiplique el dinero, también ponemos el dinero y se multiplica la lotería. La primitiva, los ciegos, cupón, todo. Esto parecemos el 1, 2, 3. Totalmente. Bueno, pues, seguro, seguro que, bueno, como él es patrocinó el programa, pondremos eso de la billetera para que la gente vean también la publicidad. La billetera. No se envían a la billetera, ¿eh? Dele, guá. Y si no, que vengan aquí a la estación de la Vedatocha a verla. Evidentemente que estamos, ya sabes, volvemos a repetir hasta el día 12. Venga, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, amor. Bueno, nosotros continuamos el recorrido. Gracias. Vamos a seguir el... y vamos a encontrar a Pedro Gutiérrez, si no me equivoco, ¿no? Está aquí un poquito más adelante, aquí le tenemos. Aquí tenemos a Pedro. Pedro, Pedro, Pedrito Pedro, amor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, caballero, ¿qué tal? Genial, aquí en un lugar de paz, armonía y sabiduría, ¿qué dices? Ha tratado de los mejores, dice que Dios le junte, dice que el mundo mundial. Aquí Doris, pues la mejor de todas, y además, ahí, mira, tenemos... Bueno, bueno, esto estaba preparado, ¿no? No, 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 es totalmente, es totalmente, gracias, es totalmente improvisado. No me esperaba tu visita, o sea, que me alegro de tu compañero y que Doris, para mí, después de Dios, está Doris. No me diga. Bueno, es que él me quiere mucho, tengo que decirlo también. Pero bueno, tengo que decir a todos los seguidores, estoy con el médico de Doris, que nos ha venido siempre al programa, que luego viene a la publicidad, donde ahí Pedro Gutiérrez, en su publicidad, anuncia su teléfono, su producto, su cosa y su sabiduría. ¿Qué podemos, en medio minuto, destacar aquí de este espacio? Bueno, pues podemos destacar que tenemos cosas novedades este año, tenemos muchas cosas que ofrecer al público, amuletos y que la entrada es libre, que es totalmente gratis, y ofrecer que nos reconozcan un poquito también, no solamente los medios, sabéis que hay medios, vosotros somos buena gente, pero hay medios que también meten demasiada de cara. Pero aquí, y hay que aclararlo, en la estación de Atocha, yo solo veo profesionales. No, no, por supuesto que somos profesionales, pero bueno, hay ahora un boom de que las televisiones por ahí están diciendo y tal, y bueno, que somos... De resaltar lo negativo, que, a ver, lo negativo está en todos los sitios y en todos los sectores, ¿no? Pero aquí hay profesionales. También que hablen de lo bueno que hacemos los videntes, que no todo para una oveja negra, no todo el rebaño, y yo pienso que también nos tienen que reconocer un poco, y sobre todo, bueno, que también pagamos impuestos para cientos si nos reconocen, pero luego como vidente no tenemos epígrafe que nos digan, oiga, que usted se rige como astrólogo, no, somos videntes, no astrólogos. Entonces, que nos reconozcan, por lo menos, a mí, que no todo el mundo son estafadores, que también en todos los gremios hay algún sinvergüenza que otro. Pues yo siempre tengo que... Pues un mensaje, déjame subrayarlo, Doris, con tu permiso, un mensaje súper importante y que nos vamos a quedar con él. Total. Por supuesto, y lo agradecería mucho, porque hay un sector que da muchos puestos de trabajo, que en cuestión de poco tiempo se nos ha ido 3.000 y pico personas al paro, en este sector de la evidencia, por la mala fama que nos han creado ciertos medios. No digo vosotros, que vosotros os encantadores, pero que hay algunos que parece ser que heredan o cobran comisiones por dar mala información de nosotros, que no somos todos iguales. Bien, y como decía también, yo ahora me acuerdo de Lola Flores. Lola Flores decía, hablen bien o mal, pero que hablen. Quiere decir que estamos de plena autoridad. Ahí sí, como era, en el candelabro o no, en el candelero, ¿no? En el candelero, en el candelero, no en el candelabro. Bueno, lo importante, sí, también lleva razón, que aunque hablen mal, estamos vivos. Que hablen, porque al final el bueno destaca. Exactamente. Está claro que luego la gente al final sabe que le queda con el seleccionar. Y aquí en la estación de la tocha, bueno, tampoco hemos tenido la gran suerte que la organizadora rosa lo lleva muy bien todo, intenta meter gente, filtra mucho al vidente, al profesional, pero que aún así siempre haya un diablillo por ahí que nos hace de malas pasadas. Oye, pues Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a verme, ¿vale? Gracias. Doris, nos toca seguir. Nos toca seguir. Bueno, tenemos también, lo mismo que Rosa, tiene un grupo de gente que echa las cartas, que pasa ahí, y uno de ellos es Toa Yannis. Sí, pero yo soy el presidente de la asociación. Sí, muy rápido, que nos quede muy poquísimo. Llevamos tres gobiernos pidiendo la homologación, pidiendo el Instituto Nacional de Parapsicología. En Francia existe el Instituto de Metacíclica. Si no responden, ¿cómo nos van a reconocer académicamente? Hay que responder, el silencio administrativo debería ser un delito, ¿sí o no? O en todo caso ser positivo y avanzar el tema. Claro, pero hay que contestar, ¿vale? Y les hemos invitado, es muy grave decir videntes y estafadores, es una redundancia. Si el señor nega, rectifique usted o denos un turno de réplica, que creo que nos lo merecemos. Nada más, muchas gracias. Gracias por el mensaje. Un saludo. Continuamos el recorrido que nos queda, estamos ya casi fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Vamos a ver qué es lo último que podemos reseñar. Como fuera de tiempo estamos, nos vamos a ir por aquí. Por aquí. Y de paso, a ver si nuestra cámara lo puede ver, que nos lo comentaba la directora, Rosa María Fernández. Bueno, pues estas que son una exposición, pero esto tienen que venir a verlo. Yo sé que esto en televisión no lo podemos mostrar. Tienen que venir a verlo. Una exposición de fotografías de misterio, pero increíbles. Además con toda la explicación, verán ustedes alguna ahora en pantalla, la están viendo. Son las 7.45 minutos de la tarde, pero no nos da tiempo aquí a reseñar nada más. Es una amplísima exposición de fotografías. Los apasionados del misterio tienen una cita también aquí en la estación de Atocha. Y además está permanentemente, como verás, un televisor, bueno, está permanentemente dando la imagen del misterio, de todo lo que todo. Es muy interesante. La gente interesada en el misterio, en lo paranormal, en todo, pueden verlo en imágenes y por supuesto reseñado. Sí, hay un vídeo aquí que se está proyectando. Bueno, un vídeo de imágenes de misterio que ponen un poco los pelos de punta. ¿Te das cuenta? Uh, cómo de repente... Le han quitado la manta. Le han quitado la manta. ¿Quién? ¿Qué espíritu habrá? Continuamos avanzando que tenemos prácticamente que acabar. Si no, nosotros es que quitan la manta y nos quitan la hora, porque estamos ya a punto de... Estamos casi fuera de... Casi fuera de... Continuamos por aquí, vamos al recorrido. De verdad, tienen que venir a ver esta feria esotérica de Atocha. Es su vigésima edición, la número 20. Es una amiga con Celia, profesora Celia, que ella sí que viene de Barcelona, es una gran profesional y también todos los años viene aquí. ¿Durante cuánto tiempo llevas viniendo? Pues ya esta es la sexta edición que estoy aquí en la feria Atocha. ¿Qué tal este año, cómo lo ves? Bien, bien, muy bien. Porque ya tiene esa especie de evidencia. ¿Cree que va a ser la feria buena, que va a estar bien? Claro, empieza, recordemos que empieza hoy hasta el 12 de marzo. Hasta el día 12. El recorrido también, porque, gracias, ¿cómo termina el recorrido? Y ya porque nos queda poco, ¿verdad? Sí, nada, dos minutos. Mira, María Auxiliadora, ella también es aquí en el stand conmigo. Hola, buenas tardes. Ella está haciendo también una limpieza energética. Y dile qué haces tú en el stand de Dori y para qué se van a beneficiar la gente que viene a visitarnos contigo. Correcto, pues yo soy terapeuta holística, me dedico a trabajar con las energías, la física cuántica. Y lo que estoy haciendo aquí en el stand de Dori es a sincronizar, armonizar, limpiezas de aura, etcétera, etcétera. Bien, para la gente, para que lo entienda como, bueno, se entiende perfectamente a él, pero bueno, a ella lo dice perfectamente. Pero la gente que diga, estoy bloqueada, ¿qué me pasa? Tengo mal de ojo, tengo mal de ojo, no me van las cosas bien. Me ocurre, y es que muchas veces, más que tener un mal de ojo, tenemos un mal de mente y a veces que estamos como bloqueadas. Si estáis bloqueadas, si estáis con nervios, si estáis con angustias, si no podéis dormir, si estáis mal, ella con sus energías y con lo que sabe, porque además tiene, bueno, es un ser que maneja las varillas estas. Oye, manejame las varillas, pórmelas a mí, a ver qué me dicen las varillas. Testar con las varillas también, de radiestesia, bueno, que es increíble cómo las varillas se abren y cómo se cierran. Y es tu propia energía la que es tu. A mí me hubiera encantado que hubiera puesto las varillas a Enrique, para ver si se le cierra, si se le cierra. Pero se nos acaba ya el tiempo, y esto es cierto. Merece la pena venir, están invitados. Recuerden, hasta el 12 de marzo, la vigésima feria esotérica de Atocha. Dos cosas importantes, la entrada es gratuita y no hace falta cita previa ni para astrología, ni para tarot, ni para evidencia, ni para nada. Aquí en la estación del AVE, eso es todo. Gracias, como siempre, por acompañarnos y terminamos esta transmisión en directo. Gracias. Yo me quiero despedir, siendo muy rápido, muy rápidamente, que aquí está Doris todos los días, que puedo atenderle en consulta, que podéis venir en un amuleto, lo que sea. Y, por supuesto, por favor, os recuerdo que no dejéis de ver mi programa, El Círculo Mágico de Doris, todos los jueves a las 10 de la noche, y repetimos también los domingos. Que tengo muchos, muchos que ya siguen el programa El Círculo Mágico de Doris. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a Canal 33, por la confianza depositada también en Doris, y que os espero aquí. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.